¿Alguna vez te has preguntado qué secreto se oculta el asombroso Imperio Azteca? Conoce los 10 misterios que aún desafían a la ciencia y la historia. Acompáñanos hasta el final y desentraña con nosotros los misterios del Imperio Azteca. Número 1. El Enigma de Moctezuma II. Moctezuma II, el noveno emperador del Imperio Méxica, gobernó desde los años 1502 o 1503 hasta 1520. Un periodo testigo del primer encuentro entre exploradores europeos y la civilización méxica. La incertidumbre que rodea su muerte durante la conquista española, liderada por Hernán Cortés, persiste como un misterio sin resolver. La pregunta sobre quién fue responsable de la muerte de Moctezuma II divide las crónicas. Mientras algunas españolas sugieren apedreamiento por parte de los méxicas, las méxicas señalan a los españoles como los culpables. La verdad detrás de este fallecimiento sigue envuelta en las sombras. Número 2. El Tesoro Perdido de Moctezuma. Cuando los conquistadores españoles desembarcaron en Tenochtitlán, se encontraron con una civilización en su apogeo y un tesoro que despertó su insaciable codicia. La leyenda se sumerge en la oscura noche de 1520 durante el esplendoroso festival en el Gran Templo de Tenochtitlán, cuando los españoles llevaron a cabo una masacre que resonó en los anales de la historia. Tras este nefasto suceso, emprendieron la huida cargando consigo piezas de oro deslumbrante, plata reluciente y piedras preciosas que encendían la avaricia de aquellos que la contemplaban. Aunque la especulación sobre el destino de este tesoro es abundante, un velo de misterio persiste, ya que hasta el día de hoy, nadie ha logrado desentrañar el enigma de su paradero, sumergiendo este relato en un océano de incertidumbre y leyenda. Número 3. La Rueda Olvidada de los Aztecas. La Rueda, una invención fundamental en la mayoría de las civilizaciones, emergió como una notable excepción en la historia de los aztecas. A pesar de la ausencia de evidencia arqueológica que respalde su uso en construcciones, se han desenterrado estatuillas que insinúan un conocimiento profundo del concepto de la Rueda en la cosmovisión azteca. ¿Por qué los aztecas decidieron prescindir de la Rueda en sus estructuras monumentales? El misterio se despliega en un tapiz de hipótesis debatidas por expertos, desde la carencia de animales de carga en su entorno, hasta la posibilidad intrigante de que la Rueda tuviera un propósito distinto en contextos específicos de su cultura. Este enigma nos invita a explorar las complejidades de la mente azteca, desafiándonos a descifrar las decisiones ingeniosas que moldearon su forma única de enfrentarse a los retos cotidianos y a la construcción de su grandiosa civilización. Número 4. El misterio de Teotihuacán. ¿Quién construyó la ciudad? Teotihuacán, una de las primeras ciudades del hemisferio occidental, alcanzó su apogeo entre los años 100 a.C. y 650 d.C. Sin embargo, el enigma de quién construyó la ciudad persiste. Ubicada a unos 50 kilómetros de la actual Ciudad de México, esta impresionante metrópolis se extendía por 21 kilómetros cuadrados y albergaba aproximadamente a 100.000 habitantes. Aunque se pensó que fueron los toltecas, los restos demuestran que la ciudad ya existía antes de su ocupación. Teotihuacán se erigió alrededor del año 400 a.C., expandiéndose desde un asentamiento inicial hasta convertirse en una grandiosa ciudad. Número 5. La epidemia que azotó a los aztecas. Profundizando en el estudio científico, se desentrañan más detalles intrigantes que arrojan luz sobre una posible epidemia que azotó a los aztecas. Rigurosos análisis de ADN antiguos extraídos de esqueletos preservados en el tiempo revelan la presencia de Salmonella entírica, el agente causal de la fiebre tifoidea. Este hallazgo no solo confirma la existencia de la enfermedad, sino que también destaca la sofisticación de la ciencia forense que permite reconstruir el pasado a partir de vestigios biológicos. La historia cobra vida al conocer que esta letal enfermedad está registrada en documentos de una epidemia que tuvo lugar entre 1545 y 1550, desencadenando una de las peores crisis sanitarias en la historia de los aztecas. La especulación sobre el posible contacto con los conquistadores europeos como fuente de la epidemia persiste, pero la incertidumbre se alliere a la narrativa, generando más preguntas que respuestas. El enigma se intensifica al considerar que este fenómeno, más allá de ser una simple catástrofe sanitaria, podría haber tenido implicaciones más profundas en la sociedad y la cultura azteca. ¿Cómo enfrentaron los aztecas esta amenaza invisible y despiadada? ¿Qué secuelas dejó en su cultura social y en sus creencias? Si estás disfrutando de este video, dale un me gusta para apoyarnos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. 6. El poder comercial de Teotihuacán Teotihuacán ejercía un poder significativo sobre los pueblos circundantes, desplegando su influencia a través del comercio de productos que se extendían por todo el territorio mesoamericano. La transformación de las creencias religiosas en la región también estaban vinculados a la presencia dominante de Teotihuacán. El control que ejercía sobre otras comunidades podría haberse establecido mediante la admiración por sus monumentales proyectos arquitectónicos o posiblemente a través de la imposición de fuerza, como insinúan murales que representan guerreros que custodiaban la ciudad. Además, el templo de la serpiente emplumada dedicado a la guerra refuerza la teoría de que la fuerza desempeñó un papel crucial en la influencia de Teotihuacán. 7. Pasajes secretos bajo Teotihuacán Bajo los imponentes templos del sol y de la serpiente emplumada, Teotihuacán resguarda una red de túneles extensos y profundos que se extienden hacia el corazón mismo de la ciudad. Estos pasajes secretos, utilizados con propósitos enigmáticos, revelan una cámara en forma de cruz donde se llevaban a cabo ceremonias de sacrificios. Sin embargo, aproximadamente hace 1.800 años, estos túneles fueron sellados con enormes rocas, sumiendo en el misterio tanto el propósito como la razón detrás de este acto. 8. La Cámara de los Sacrificios Estos túneles secretos, lejos de ser simples pasajes, desempeñaban un papel trascendental al ser el escenario donde se llevaban a cabo ceremonias de sacrificios en honor a los dioses. 9. La Cámara en forma de cruz profunda y misteriosa albergaba no solo rituales, sino también ofrendas que revelan la complejidad de estas prácticas ancestrales. Entre las ofrendas descubiertas se encuentran elaborados collares, pequeñas esculturas cerámicas que narraban historias olvidadas y hasta piel humana, testigo de un pasado lleno de simbolismo y misticismo. El sellado de estos túneles, ejecutado con enormes rocas que ahora guardan silencio, plantean interrogantes intrigantes. ¿Quiénes fueron los responsables de cerrar el acceso a estos oscuros pasadizos cargados de historia y espiritualidad? ¿Fue una decisión deliberada para preservar secretos sagrados o un acto impulsado por eventos aún más enigmáticos? La ausencia de respuestas deja una sombra de misterio sobre la Cámara y sus túneles, desafiando a aquellos que buscan comprender los rituales que alguna vez resonaron en sus paredes. 9. El Enigma de las Ruinas de Teotihuacán Cuando los primeros grupos aztecas arribaron a Mesoamérica y se encontraron con Teotihuacán, la ciudad ya estaba sumida en el silencio de sus ruinas. Aunque los vestigios de su grandiosidad perduraban, la causa exacta de su colapso persiste como un enigma insondable. La hipótesis más difundida, datada alrededor del año 750 después de Cristo, insinúa una insurrección violenta que reverberó en los confines de la metrópoli. Los pobladores que habitaban en los alrededores de la ciudad se alzaron contra la élite méxica, desencadenando una cadena de eventos que marcó el ocaso de Teotihuacán. La destrucción despiadada alcanzó majestuosas estructuras gubernamentales y obras de arte que, en su época, eran símbolos de poder y esplendor. Acompañando este cataclismo, un movimiento migratorio transformador llevó a la comunidad a abandonar las ruinas, embarcándose en la búsqueda de nuevos horizontes y construyendo un legado en las nuevas áreas que eligieron como hogar. Número 10. La religión azteca. ¿Una copia de Teotihuacán? Cuando los aztecas descubrieron Teotihuacán, la ciudad ya se hallaba en ruinas, pero aún mantenía en pie edificaciones que hablaban de un pasado glorioso. La interpretación azteca de este sitio fue impregnada de una espiritualidad única. Creyeron que Teotihuacán era el lugar donde los dioses se sacrificaban a sí mismos para renacer, el epicentro mismo de la creación del mundo. Se plantea unas fascinantes hipótesis. ¿Fueron las creencias religiosas conocidas de los aztecas una reproducción de las antiguas prácticas de Teotihuacán? La veneración a la serpiente emplumada y la replicación de rituales de sacrificio podrían ser ecos de una herencia espiritual que trascendió a través de las ruinas. Antes de despedirnos, quiero dejarles con una pregunta que nos invita a reflexionar. ¿Qué enigmas crees que guardan aún las sombras del imperio azteca? Queremos conocer tus pensamientos y experiencias relacionadas con este intrigante tema. No olvides dejar tus comentarios justo aquí abajo. Nos encantará sumergirnos en la discusión contigo. Recuerda que cada aporte es valioso en este viaje de descubrimiento. Si disfrutaste de este viaje por los misterios del imperio azteca, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte de nuestras próximas exploraciones en el vasto mundo de lo enigmático. Hasta la próxima, exploradores de misterios, y que la curiosidad los guíe siempre.